... ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Estamos comenzando la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de martes 30 de julio, ya de a poco se nos va el mes, va pasando el invierno de a poco. En un ratito te vamos a contar las temperaturas, cómo van a estar en los próximos días, pero tenemos para compartir con ustedes muchísima información de distintos ámbitos, por supuesto, local, regional, provincial. Y vamos a comenzar con uno de los reclamos que se vienen dando desde el último tiempo a esta parte y que hacen a un tema sensible de la sociedad que es nada más y nada menos que la seguridad o la inseguridad, tal cual la caratulan los vecinos, que es lo que está sucediendo aquí en Villa Carlos Paz. En este marco tenemos que decir que en los últimos días los vecinalistas, los presidentes vecinales de los distintos distritos de aquí de Villa Carlos Paz estuvieron reunidos con los directores de la unidad regional departamental Punilla a quienes, bueno, les pidieron mayor seguridad. Pedir respuesta desde los centros vecinales hacia la policía que ha asumido nuevos cargos, dos cargos que ya estaban en la departamental, pero bueno, protocolarmente asumieron dos cargos de dos funcionarios que tenemos ahí y bueno, ver cuál era la situación que le ha planteado la provincia a esta nueva gente que ha asumido y nada más que eso, obteniendo la misma respuesta de siempre. Una ciudad para ser protegida, una ciudad de 100.000 habitantes, mínimo teníamos que tener 647 policías, en Carlos Paz tenemos 80 y a veces teniendo en cuenta que puede tener alguna caída, alguna, y qué hacemos con 80 en Carlos Paz, siendo una ciudad enorme, cada vez más gente, una población en la zona oeste sumamente difícil y grande como es también la zona oeste. Cada vez se torna más difícil lo que va desde el día viernes a hoy lunes máximo, creo que han sido cinco motos, sin contar las que no te denuncian, pero hechos que nosotros vamos sabiendo porque los publican y volvemos a lo mismo. El día viernes un robo en la escuela, en las mediaciones del IES, una chica, le roban la moto, va a hacer una denuncia al Ministerio Público Fiscal, a la Unidad Judicial, tuvo ocho horas esperando hacer una denuncia, se fue sin hacerla. Bueno, allí estaba la palabra de Gabriela Molina, presidenta vecinal de Barrio Altos del Valle, y con quien también fuimos a hablar es con el mismo director de la Unidad Regional Departamental Punilla, Claudio Sánchez, que esto nos decía. Positiva la reunión, si bien yo hace ya un año y ocho meses que estoy acá trabajando en esta departamental, muchos me conocen porque a su vez trabajamos a través de los grupos de WhatsApp, que estamos conectados con los presidentes, y a su vez recibimos allí alguna solicitud en la cual le contestamos y obviamente damos respuesta ante un reclamo o una situación que necesitan ahí, que han solicitado algún vecino en particular. Obviamente que necesitan un poco más de control en el lugar, en los barrios. Nosotros hemos intensificado los controles, no solamente con el personal nuestro, sino con el personal de refuerzo, con el cual hemos gestionado y hemos trabajado con nuestro subdirector general, comisario mayor licenciado Quevedo, y nuestro director general departamental del Norte, con el comisario general licenciado Urquiza, donde también nos han enviado refuerzos, ¿cierto? Y a su vez trabajamos con todas las unidades especiales que también se suman a lo que es la prevención diaria, como es el DUAR, la guardia de infantería, pensión, la rural y caminera, y hasta explosivos. Venimos realizando, como ustedes lo pueden observar, en la calle, no solamente en avenidas principales, sino también en avenidas e ingresos de los barrios, de cada barrio de acá de la ciudad justamente, para que las personas puedan ver que obviamente se está realizando el trabajo diario. Bueno, finalmente este domingo y luego de tres semanas concluyeron las vacaciones de invierno en todo el país, y en Villa Carlos Paz, por supuesto, se realizó el balance correspondiente del planazo, que es la campaña a la que denominaron, a la que le pusieron nombre a estas vacaciones de invierno, para invitar a los turistas a que visiten Villa Carlos Paz en esta temporada. ¿Cuál es el balance? ¿Cuáles fueron los números que se arrojaron? Los explican las autoridades. La verdad que un balance, bueno, positivo, todas las cámaras, asociaciones que lo acompañaban, muchas personas que no forman parte de las cámaras, pero también se acercan, presentando un poquito lo que fue, o cuantificando lo que fue el contenido que hicimos de invierno, sacando lo positivo y lo negativo. Así que yo hice un espectro general en cuanto a procedencia, a datos más duros de lo que fue la temporada, y después Roberto Utrera hizo un análisis de cómo vamos cuantificando este master plan, que la verdad que es muy interesante para aquel que lo está haciendo. En números generales, ¿cómo resultó esta temporada en comparación al año pasado? Bien, en comparativa del año pasado nos despegamos un 15% por arriba, hemos promediado un 70% en lo que fue la primera quincena y la segunda también, lo que es hotelería más jerarquizada de 3 y 4 estrellas, tuvo casi una ocupación plena, 98%. La verdad que los números se han manifestado y el consumo, el gasto per cápita del turista osciló entre 30.000 y 40.000 pesos por día. Ese número, como lo dije recién, tiene mucho que ver con la inflación del país también y muchos datos también, a ver qué dejó de consumir o qué está consumiendo más el turista durante su estadía en la ciudad. Muy bien, allí pasaba la palabra del Secretario de Turismo, Deportes, Cultura e Innovación, Sebastián Boldrini. Pasamos de tema ahora, pero seguimos en el ámbito local y hablamos nuevamente de la seguridad y los controles que se están realizando en el marco de lo que es la implementación del nuevo Código de Convivencia Ciudadana. En distintos puntos de Carlos Paz se están realizando controles volantes y cuáles son los detalles lo explica la Coordinadora General de Seguridad. Estamos a próximos de cumplir un mes que entró en vigencia este nuevo código y la verdad es que con muchos más controles, pero bueno, en realidad es para concientizar y reforzar un poco más esto. La idea es hacer una reducción de todas estas infracciones que involucran. Estamos teniendo controles por la mañana, por la tarde, por la noche y queremos marcar en realidad el tema de los controles tanto de mañana y por la tarde, que son a modo acompañamiento para que el vecino se sienta más acompañado por los inspectores, donde se pueden acercar a los puestos de control, tratar de evacuar cualquier tipo de dudas. Y bueno, los controles nocturnos sí son un poquito más estrictos, más controlados, pero la idea es esa, tratar de reducir las infracciones que estamos teniendo. ¿Qué se le pide a los automovilistas cuando se los frena en la calle? En realidad estamos pidiendo toda la documentación correspondiente para circular, que sería licencia, cédula del vehículo y seguro, de acuerdo a la situación. Y también tratar de entrevistarnos con el vecino, hacernos conocer que estamos ahí ante cualquier situación que el vecino necesite, más allá de hacer un control, obviamente. Va a ser un programa a largo plazo, o sea, estamos tratando de que esto no sea solamente por estos 15 días que tuvimos de época invernal, solamente va a ser constante. A medida que se vayan reduciendo, iremos reduciendo también los controles. Momento del tiempo, ahora sí, vamos a ver cómo va a estar martes y el resto de las jornadas aquí en Villa Carlos Paz y localidades de las que tenemos llegada con la señal de CPTV. Miren, 7 de mínima, 18 de máxima para este martes con el cielo seminublado. La misma temperatura vamos a tener en Vialet Masé, en Villa Parque Siquimán, en Santa María de Punilla y en Malagueño. En San Antonio la máxima se va a mantener en 18, pero la mínima un gradito menos en 6 grados. La cumbre y los cocos, 4 de mínima, 15 de máxima con el cielo seminublado. En Capilla del Monte la mínima va a ser de 6 y la máxima de 17. Y en Córdoba Capital, igual, 7 de mínima, 18 grados de máxima. Y comienzan a ser generosas las temperaturas. Vamos a verlo extendido para Villa Carlos Paz, porque tendremos otro mini veranito. A ver, miércoles en Carlos Paz, 12 de mínima, 22 grados de máxima, cielo seminublado. Y el jueves, miren, sigue subiendo 16 grados de mínima, 26 de máxima, cielo seminublado también. Y el viernes va a haber más amplitud térmica, porque baja la mínima, que va a ser de 9 grados, pero la máxima asciende a los 27 grados. Así que, bueno, tenemos días bien calurosos, podremos decir de alguna manera. Se despedirá ya definitivamente el invierno, ¿no? Veremos también qué pasa la semana que viene. Nosotros, por lo pronto, hasta aquí llegamos con la información. Agradecemos por habernos acompañado y los esperamos, como siempre, a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!